Todavía no acaba el torneo y en Chivas ya están pensando cómo reforzar la plantilla de cara a la apertura 2017, torneo en el que comenzarán su andar jugando la Supercopa MX en Estados Unidos. Record pudo saber que Matías Almeida ya entregó una lista de posibles fichajes para el equipo, en la que el nombre de Javier Aquino fue puesto como prioridad. Es decir, el pelado quiere al mediocampista de Tigre sí o sí. Para que el Guadalajara se pueda hacer de los servicios de Aquino deberá desembolsar poco más de 12 millones de dólares, cantidad que los tapatíos desean pagar también con algunos de sus jugadores. Al estratega del chiverío le gustan las características de lo ajaqueño, lo ve como un jugador desequilibrante por la banda y le ha pedido tanto a Jorge Vergara como a José Luis Higuera que hagan todo lo posible por contratarlo. Esta será la tercera ocasión que el rebaño haga todo lo posible por fichar al canterano de Cruz Azul. En las anteriores veces no se logró por el alto precio que pidieron los Tigres, y en la segunda, porque el jugador prefirió quedarse en tierras regiomontanas, donde tiene una vida cómoda. Las posibilidades de Chivas aumentaron con la caída de Tigres en la final de la CONCACAF, ya que al no tener que participar en el Mundial de Clubes, una buena oferta haría que el Inge Rodríguez piense en vendérselo. En la lista de peticiones de Almeida también se encuentra la de un defensa central. César Montes es la principal opción del argentino, pero Monterrey ya le puso un precio de más de 10 millones de dólares a su joya. Además, el chiverío deberá competir con alguna oferta del extranjero. Una fuente reveló a Récord que la directiva rojiblanca ya contactó a la de Rayados para ofrecerles un intercambio de jugadores poniendo a Carlos Salcedo, si no se queda en Europa, y a Carlos Cisneros, quien viene recuperándose de una lesión. Por otra parte, la última petición en esa lista es la de un lateral derecho, posición en la que Chivas solo tiene a Jesús Chapo Sánchez, y en la que desde la temporada pasada le buscan un competidor, pero al ser el mercado invernal tan corto le fue imposible contratar a uno.